Hacer un llamado, primero a las familias, promuevan el diálogo familiar, viviendo en el amor cristiano. Queremos que formen personas que amen la vida en cada persona humana, pero sobre todo esto, amen a sus hijos, cuídenlos, para que jamás sean causas de tragedias, que el amor familiar les sostenga en todo momento, con, sin o a pesar de cualquier ley.